Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, os voy a traer un análisis sobre el nuevo banner que ha venido de Levin Han venido también dos jugadores nuevos, un Napoleón y un Pierre, pero son de pago al parecer Y también van a quitar el login, el login este del día, ¿no? Que suelen dar en plan una dreamball, tal, un cuaderno, no sé qué Lo van a cambiar, no sé, no sé, lo van a quitar O sea, no sabemos si lo van a cambiar y van a ponerle algo mejor, pero por ahora lo van a quitar Y pues bueno, es una cosa súper extraña que yo no he entendido nada, pero bueno Entonces, nada, metí el nuevo banner navideño A mí, en mi opinión, me parece que viendo lo que se viene y tal No tiraría, o sea, a mí me parece que no merece la pena Porque es que de seis jugadores, vale, el Levin no está mal Es como una especie de cards, dreamf es un poco peor El Roberto es buenísimo Y los tres de latente, pues están un poco de relleno O sea, sinceramente, si ya también es muy bueno Pero los tres de latente Es que no vas a tirar por ellos Si la probabilidad de que toque uno O sea, en plan de los tres matados, pues es la mitad Entonces, no parece mucho la pena, yo creo La verdad es que el banner de primeros, pero bueno, vamos a analizarlo un poco Primero, por ejemplo, las probabilidades Bueno, pues este sería el primer step, ¿no? Hay 126 jugadores, 3% SSR Es una probabilidad bastante, bastante pequeñita, ¿no? Bueno, normalmente, pues en un banner En los Manson tienen un 0,33 Así, más o menos, en un banner de gacha En los dreamf este ha sido un 0,4 Pero en este tienen un 0,2 porque hay bastantes jugadores, ¿no? Primero tendríamos el Levin Luego tendríamos el Xiao y el Ramón Victorino Los tres primeros así Luego a Robson, Salvatore, Kulibordi y Roberto O sea, al final, pues bueno, siete jugadores nuevos Bueno, nuevos, o sea, pues nuevos son cuatro Y viejos tres Entonces, pues bueno, hay poco probabilidad de que te toque uno de los Featured Están todos los jugadores SSR, o sea, mira Están todos los matados del principio Todos, 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 todos Prácticamente y los últimos que pueden tocar Me he pasado, perdón O sea, los 0,01 Y los últimos que han salido O sea, te pueden tocar los últimos que han salido Así que no está nada mal Pues bueno, al menos ha metido los nuevos Como a veces antes que no lo solían meter, ¿no? Vamos a mirar el SSR asegurado A ver cuánto toca Y aquí tendríamos, pues las probabilidades del SSR garantizado No tiene 16 jugadores Cada uno tiene un 4,7 más o menos Que es un 5% Entonces, bueno, pues una probabilidad de siempre, ¿no? Un 33% más o menos suelen poner De que te toquen los jugadores nuevos Y pues bueno, no está nada mal O sea, el 33% La putada es que de ese 33% Pues la mitad, uno o tres Son unos matados viejos en todo Es que uno de los nuevos está un poco difícil Lo justo que quieras Porque, sinceramente, para tirar para estos tres O sea, yo no tiraría ni de coño Solo tengo traer y sí Y aquí tenemos, pues el paladín vestido de Aurora Estefan Levin Es el que acaban de poner en este banner Personalmente, sinceramente A ver, me recuerda el Karts Dreamfest Pero es un poco peor Y a mí la verdad es que viendo los últimos que han sacado Roberto, tal, no sé qué Los jugadores con Latente y así No me gusta mucho O sea, me parece de lo peor que han sacado O sea, tío Vemos Tiene 965 de energía Ataque 16.000 Defensa 17.300 17.600 Que está muy equilibrado Regate 5.600 Que es poco Remate, no tiene casi nada Y pase 5.700 Tiene algo más de pase Entrada 5.800 Que no está mal Bloqueo 4.000 Interacción 7.000 Que es un montón Y luego, pues bueno Rapidez 5.800 Potencia 5.400 Y técnica 6.300 Que está muy bien en técnica Entonces, no está mal Levin doble posición MCA-MCD Es más defensivo, yo creo Y, pues bueno ¿Qué es lo que viene? Pues la Team Skill Es la gran evolución de los jugadores europeos A europeos más 13 Y si no son europeos O sea, no japoneses Más 7% O sea, está bastante bien O sea, está bastante bien O sea, empieza el meta De los jugadores de otras nacionalidades Que no sean japoneses Así en plan De que sean en plan Todos que en conjunto No solo europeos Está no sé qué Está bastante bien Y la habilidad pasiva Pues intercepción automática 70% Está muy muy bien Como la de Karts prácticamente O sea Te va a pillar un montón de balones Luego viene con intercepción Aurora al S Que tiene un montón de momentum 1.485 Está muy bien La finta y la cortina Luego ya sabemos Que el Levin tiene un montón De técnicas farmeables O sea, el regate B60 El pase B60 La tiene también O sea, le podemos meter de todo Y va a convertirse En un buen bicho O sea, sinceramente Lo que sirve este tío Es para DMCD Entrada y regate Y pase y intercepción Ahí lo tienes O sea, bastante bien Está bastante bien Pero es que si lo comparas Con Roberto y tal Muy mal O sea, Roberto y tal Son mucho, mucho mejores Este está muy bien Pero Roberto y tal Están bastante mejor Bueno, vamos a analizar Algunas de las leyendas Del juego Desde que empezó El juego Pues más o menos Aquí tenemos a corazón De Leon Robson Es que no venía Con ninguna técnica Ese me acuerdo Y era muy, muy, muy malo Entonces, le han puesto La tenente Sigue siendo un matado 13.000 de ataque Defensa 16.700 Y físico 14.000 O sea, de ataques Que ni lo mencionamos No tiene muy poco Defensa entrada 5.000 Pues bueno El bloqueo casi 7.000 Que no está mal Intersección 4.900 Pues tampoco se puede decir mucho Y rapidez 4.000 Potencia 5.400 Que es poquillo Y técnica 4.400 Bueno, el bloqueo La putada de este jugador Es que venía sin bloqueo Ese Viene con un bloqueo A Entonces Ahí pierde un poco Pero lo bueno Que nos han dado Es que a los latentes A los tres latentes Que han puesto Que son el Gentil azul El club verde Y el Robson rojo Es que ya nos han dado Si tienes a los tres Te llevas ya un más 30% europeos Así de gratis Ya tienes el meta europeo Prácticamente hecho Hombre, ahora empieza Ahí el 33 Tal, no sé qué Pero ya tendrías Pues 30% europeos Que es ni tan mal De gratis Y bueno Al Robson le tendrías Que meter un par de técnicas Para ponerla a punto Pero ahí anda O sea No es muy bueno O sea Aún con la latente No es muy bueno Y en tu equipo Pues si no vas a europeos Te va a joder un poquillo Luego pues bueno Tres la resistencia a hoyos Que por ahora Como en el online No me he encontrado Ni una vez el clima Sinceramente Estas pasivas No sirven de mucho A lea dos parámetros Más dos a fuerza Este está bastante bien No meterte un dos extra Pues bueno Está bien Lo que pasa es que Le tienes que poner titular Y que se active la pasiva Entonces pues Hay que ponerlo de titular Ese es el problema Hay que ponerlo de titular Y tendrías que tenerlo Para poder llevarte el 2% Luego si fuesen europeos Pues se llevarían Y trojos Se llevarían un más cuatro Porque con europeos Se lleva más otro Y le bloquea al otro Una técnica de remate Que no está nada malo En plan le puedes joder Si el otro solo tiene Una técnica de remate Es bastante troll Pero es que Ponerlo justo en el medio De tu equipo Porque si no lo pones En el lado Tampoco te va a servir De mucho parar un tiro Pero si le pones En el medio de tu equipo Te lo estás jugando mucho Porque es que No es muy bueno El refuerzo De bloqueo automático No creo que pille muchos balones La verdad Con un bloqueo A Y habría que subirle muchos Pero Lo bueno es que te trae Un más 10 europeos Que yo se lo veo bastante bien Está bastante bien Y el más 2 a 2 rojos Pero Eso no hay que ponerlo de titular Y aquí tenemos El gentil azul Que bueno De ataque tiene 14.000 Muy poco Defensa 18.000 Que no está mal Y físico de 14.600 En regate Remate y pase No tiene nada Entrada tiene 7.000 puntos Tiene un montón de entrada Bloqueo tiene 5.000 poquito Intercepción 5.000 También poquito Rapidez 5.000 poco Potencia muy poco Y técnica pues 4.400 poquito Tiene Entrada 17.000 Luego la pasiva Ha estado muy bien Pero bueno Este también trae lo mismo Que Robson La team skill Pasa a ser Evoluciona Más 10 a todos los europeos Así que ya tenemos Un más 30 de europeos Y tuviésemos también El club board Arch enemigo De los japoneses Un más 30 contra japoneses Este pasivo está muy muy bien Y encima la entrada No está nada mal La defensa en ángulo recto Al principio del juego Me acuerdo que paraba Todas Todas los regates Y a veces hasta tiros Era muy bueno Y el bloqueo es súper potente Le podríamos farmear técnicas Y tal al gentil Porque tiene también Unos cuantos raids Y ahí andaríamos O sea A ver Para ponerlo tú Sinceramente No creo que lo pongas De titular Pero Pero lo demás Pues Pues bueno Te va a servir Para conseguir en plan Cosillas Las habilidades pasivas Las latentes Y la team skill Aunque sea Luego resistencia Yubay Chargos Que como hemos comentado Si no lo ponen En el online y así No sirve de mucho Más que para los eventos Aliados parámetros Más 2 A los europeos Más 2 Es lo mismo que el Robson Pero cambiando a azules También Aquí tendríamos Agilidad más 2 Es lo mismo El club board Es lo mismo El club board Es lo mismo también Y luego pues tenemos H enemigos de hoy Parámetros más 40 Cuando enfrenta hoy O sea Como te encuentres con hoy Con este Le metes una entrada Y lo dejas seco Porque aparte que tiene mucha entrada El más 30 contra Japones Y si el más 40 contra hoy Lo revienta de una Entonces eso A ver El gentil Pues sigue siendo A ver Van a seguir siendo jugadores sin más Lo que pasa es que bueno Ahora con las latentes y tal En caso de que no tengas otra opción Pues te van a ayudar un poquito más Pero poco Es que la putada de la pasiva Es lo que estoy comentando todo el rato Que si no los pones de titular No te sirve Si estuviese en el banquillo Pues serían una gran ayuda ¿No? Llevarte un más 2% Pero es que dejas un boquete Con ellos poniéndolos La verdad Y el último que nos queda Es la sorprendente torre de control Brian Kluibort Pues bueno Ha subido un poco más Bueno Ataque tiene 18.000 A mi me parece que los 3 es ese más decente Ataque 18.000 Defensa 16.000 Casi 17.000 puntos Y físico 17.000 Regate 5.800 Que bueno Sin más Remate 6.000 Sin más Y pase 6.000 Equilibrado Muy equilibrado Entrada 5.600 Bloqueo 5.000 Intercepción 6.000 No te llevo poquito de intercepción Físico pues rapidez 5.600 Poder 5.200 Y técnica 6.000 En técnica anda bastante bien Entonces tendríamos que farmearle Un montón de técnicas Por ejemplo Aquí viene con el tiro en espiral Elegir un espiral Pero si le pudiésemos conseguir Pues la intercepción De algún rojo La entrada BB farmeable El regate BB farmeable También lo tenemos por ejemplo Pues podríamos meterle Un montón de técnicas Luego lo bueno Que trae este tío Pues bueno Otra de la team skill Más 10 a todos los europeos Que nos la han metido Y el maestro de los duelos Adivinar viene en un duelo Parámetros más 50 O sea no tiene más Malas stats Y encima con la pasiva Pues bueno Va a poder hacer un par de cosillas Y tal Pero a ver Sigue siendo muy muy mediocre Con 1100 de energía Luego pues a los aliados Parámetros más 2 Y son de destreza Es una buena team skill Luego refuerzo de 3% A intercepción automática Está bastante Es difícil 3% de intercepción automática Es difícil Que se active Pero ahí está siempre la posibilidad Luego los europeos más 2 También se llevan Y él se lleva más fuerza A técnicas especiales Un 10% 90% de probabilidad De que se active Pero está bastante bien Sobre todo porque Brian es uno de los jugadores O sea de los jugadores Del juego Que tiene un montón de técnicas O sea podemos meter un montón De técnicas De los otros SSR Y encima con el maestro De los duelos Pues vas a poder jugar con eso En plan Tienes muchas técnicas Tienes en plan Muchas opciones Para brajar Y entonces pues Ahí se la puedes liar Porque con el 50% Ya si adivinas más o menos Te la llevas sí o sí O sea es difícil Que te paren así Y luego pues bueno Bloquea una técnica especial En el duelo Lo mismo que el Robson Y está bastante bien O sea A mí me parece que de los 3 Es el que mejor anda Porque por la pasiva Sobre todo Para lo demás pues bueno Pero con la pasiva Pues podría hacer algo más No pero la putada Es que es un MCA verde Y entonces en verdes MCAs Pues si tuvieses a Chubasa Tienes que hacer Misaki Y tal Tendrías que dejar un hueco Para poner a este Y anda difícil En un equipo europeo Pues ahí andaría No no sé Es que La cosa es esa Que son jugadores Que los han subido Un poquito más Te sirven Pero es que si consigues Un jugador de gacha Mejor los vas a quitar enseguida Aun con los latentes Es que por un 2% Tampoco puedes dejar un hueco Ahí en tu equipo En plan Para un jugador mediocre Y luego los jugadores especiales Que han puesto de pago O sea Han puesto un Pierre Y un Napoleón de pago Y es este Este es el Pierre azul Pues bueno A ver Es sin más Lo he estado mirando Y es sin más De ataque 17.600 Defensa 14.000 Casi 15.000 Y físico 16.000 De regate y pase Tiene 5.400 Prácticamente Pido de remate Tiene casi 7.000 puntos Tiene 6.800 Que no está mal Entrada 5.000 puntos Y bloqueo 4.500 Intercepción 5.000 Pues poco en defensa Rapidez poquito 4.700 Potencia tiene casi 6.000 Que bueno Está bastante decente Y técnica 5.400 O sea El regate tiene bastante poquito El remate es lo que más tiene Y triple posición O sea Le podemos meter un montón de técnicas A este jugador Ya sabemos que Pierre Tiene un montón De intercepción B Farmeable Le podemos meter el pase Le podemos meter el regate Tiene de todo Y aquí pues bueno La team skill evolución 10% europeos Que con los nuevos de latente Pues da pues la gran cosa Podríamos meter un más 15 Un más 13 o así Y el juego a tope El fútbol extremo Todos los parámetros Un más 15 Que es una pasiva muy buena Este pasivo está bastante bien Los jugadores que tienen así Te pueden reventar Se la pasan a ellos En el fútbol extremo Y se convierten en muy buenos Y nada Viene con un tiro Que necesita Napoleón De 490 de momentum Que está bastante bien Y gastando 490 Que está muy bien La entrada a Madrid Y el ataque a Eiffel En todo eso Si le metes la intercepción O le metes el regate O el pase Pues tendrías en plan Un montón de cosas que hacer Si lo vas a usar ofensivo Le metes el regate Y el pase Por ejemplo Y si vas a usar alguna otra cosa Pues le metes la intercepción Así A ver sinceramente Pues hombre Para ser de pago Yo no pagaré por él Vamos a mí me parece Que no merece la pena Si fuesen Por ejemplo También sabemos que El Chubasa y el Hyuga Del campeonato Que había que costar Del Victory 3 Pues no eran muy buenos O sea realmente A menos que los quieras tener Por coleccionismo No merecen la pena Así que no sé A mí me parece Que no es muy bueno este Piar Y luego tenemos El Napoleón verde de pago Artillero número 1 de Francia 974 de energía Ataque 17600 Defensa 14600 Y físico 16400 No es muy bueno A mí también me parece Que este no es muy bueno El Piar se salva un poco más Pero este a mí me parece Que no sirve para nada O sea regate 5000 Es muy poco Remate 7000 Está bastante bien Y para ese 5000 Pues no está nada mal Entrada 5000 Bloqueo 400 4800 Y interacción 4700 Rapidez 4800 Potencia 6600 Y técnica 4800 O sea en remate Y en potencia No anda nada mal Pero la cosa es que viene Con volea O sea necesitas meterle Un tiro normal Para sacar un poco más El provecho de este jugador Aunque viene con la volea Y el refuerzo de técnicas especiales Más 20% Así que en volea Puede andar bastante bien La putada es que este Napoleón No tiene ni balón bajo bueno Ni balón alto bueno Así que tampoco se puede aprovechar mucho Team skill evolución de europeos Y el cañonazo explosivo Y el ataque Eiffel También trae Pero a mí es eso O sea a mí este Napoleón No me convence O sea a ver no está mal Tiene un buen tiro o tal No sé qué Pero no tiene la pasiva Solo para el refuerzo de técnicas especiales En balón alto Así que depende mucho De que le caiga el balón alto Y o sea Y encima O sea lo que no entiendo Es que venga con refuerzo de técnica De balón alto Y él te trae con la volea ese O sea le tienes que meter tú la chilena Eso es otra de las cosas Que me he quedado un poco aturdido Porque digo en plan de a ver Antes cuando lo he visto He dicho será un bug Igual es un bug No sé y lo tienen que corregir Pero es una cosa súper extraña O sea viene con balón alto Pero trae volea O sea trae técnica ese de balón bajo Esta es una de las que me he quedado Un poco loco Y luego aparte pues eso Si le metes un tiro ese raso Es que no hay nada que le ayude O sea por ejemplo Si dijese Habilidad pasiva no sé Pues contra porteros O refuerzo técnicas especiales O algo Pero no trae nada de eso Y es que A ver si te tocas en plan En un gacha normal Pues dices Ah bien Remata bien No sé qué Pero hay que pagar Y pagando me parece Que este jugador no merece Nada la pena Ninguno de los dos Me parece que merece la pena Luego banner Sinceramente no me gusta mucho Así que en resumen señores Pues el banner A ver si no tuviese Los tres jugadores viejos El Kluibort El Robson Y el Tiel A mí me parece que sería Un banner bastante decente La cosa es que Si fuese tres steps Pues bueno Pero son Puedes hacer tres steps Como siempre Son seis steps Que a mí me parece Que no merecen mucho la pena Porque es que hay cuatro jugadores nuevos Están en el Roberto El Victorino El Xiao Y el Levin nuevos Y a ver Tres azules De los nuevos Son tres azules Y uno Y uno verde Pero No sé Es que Viendo que está el Dreamfest A la nada Que se viene a la nada Y están poniendo los Samurai Yo creo que no merece la pena O sea Sinceramente no merece la pena A mí el Levin me parece que es bueno Pero Es eso no La probabilidad de que te toquen los otros Está ahí Y tampoco traen unas team skills del horror O sea No sé Son cosillas Pues bueno Normales Para los japoneses y así Pues Te serviría Pero ya está A mí me parece que no merece mucho la pena Los de pago no merecen nada la pena Eso estoy seguro Y nada Pues A ver qué más nos ponen El Dreamfest se viene Yo creo que se vendrá el viernes o así A ver qué nos ponen Y Bueno El viernes o no sé Es que Sinceramente A ver a qué día estamos Lunes 24 Pues Es que el viernes tendría que caer Sinceramente Pero No sé Nos lo pueden poner cualquier día Así que eso señores Ya me contaréis vosotros A ver qué tal Los jugadores a mí No sé Me daréis vosotros vuestra opinión Pero a mí sinceramente No me gusta mucho Y nada Un placer Y hasta la próxima ¡Gracias!